Más emocionado que enfermo pero aquí estoy amigos míos, feliz y contento de haber visto el primer trailer de Avengers Infinity War. Si viste mi anterior video te darás cuenta que estoy muriendo en completa agonía gracias a la gripa y la tos. Así que te ruego un poco de comprensión ante mi voz ya que, pues como puedes escuchar, no está en las mejores condiciones. El tema principal de la saga Avengers suena, un tema que ya es icónico. Podemos escuchar también algunas palabras de los Avengers, pero a quien realmente estamos esperando es a Spider-Man. Damas y caballeros, los detalles de este trailer podrían parecer mínimos ante lo que ya vimos filtrado, porque esta es una versión ligeramente más recortada. Pero aún así lo poco que podemos ver de Spider-Man es hypeante y satisfactorio. Vemos como el sentido arácnido de Spider-Man despierta en este trailer al ver un anillo gigante en el cielo junto a todo el bus que transporta a Midtown. Si ponen mucha atención al sonido podrás notar que hay un ligero sonido resplandeciente. Este podría ser el sonido que representará el sentido arácnido, pero hace falta que pongas mucha, mucha atención. Es entonces que aparece el imponente Thanos, que la verdad se ve increíble visualmente, bastante bien logrado la verdad. Ahora si vemos en mayor calidad la Iron Spider en movimiento, y vemos como la araña de la parte de atrás es similar a la del pecho, pero obviamente en color rojo y un tanto más grande. Al ver a Spidey en lo que parece el mismo anillo que él vio en el cielo, podemos apreciar que ahora si se ve más como una armadura. Ahora si nos convence de que es la auténtica Iron Spider en una versión muy diferente visualmente. Sus ojos nos recuerdan mucho al traje tecnológico de la etapa All New All Different en los cómics de Amazing Spider-Man. Siguiendo más adelante Spidey parece que se enfrentará a Thanos, o al menos eso intentará, pues es tomado por su pequeño cuello y azotado contra el piso. Hay detalles en general que este trailer tiene y que el otro que vimos filtrado no, así como viceversa. Por supuesto en este Thor ya tiene un parche en el ojo, cosa que en el anterior filtrado no veíamos. Otra cosa es que cuando Peter volteaba al cielo, no veíamos aquel anillo, sino un gran objeto metálico cayendo del cielo, siendo quizás una nave. Thanos hacía una aparición mucho más dramática, aunque era la misma escena que vemos en este trailer. Cosa que se entiende ya que la audiencia de ahí pagó un boleto por ir a ver justamente ese evento. También la parte en la que Spider-Man se disculpa con Stark fue omitida en esta versión del trailer. Esta escena quizás venga justo después de la paliza que Thanos le dará a Spider-Man. Y bueno chicos por el momento es todo lo que pude captar. Si tuviste algún otro detalle compártelo en los comentarios para que todos podamos saberlo. Aprovecho para saludar a Terminator hasta la vista baby. ¿Qué onda con esos nombres en serio? Muchas gracias por acompañarme en otro video. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Activa ya la campanita para que no te pierdas un solo video. Dale like y comparte con alguien que crees que pueda interesarle. Sígueme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter para estar un poco más en contacto. ¿Quieres otro video? Te dejaré algunas otras opciones en la pantalla final. Junto a mis redes sociales así como en la parte de la descripción. Te me dio a bloto amigable vecino Uncharted Robby. Y nos vemos. Hasta la próxima. Téngame sus oraciones porque neta estoy muriendo de gripe. Ya quiero que pase esto por favor. ¡Suscríbete al canal!